El placer de la lectura, que no es poco, y además es consolatorio y es lo que nos mantiene con vida a muchos, no es denso, es poroso, porque la lectura corre y uno pasa sobre las palabras muy rápido y hasta salta sobre las palabras. Mientras que la escritura es densa, porque cada palabra hay que pensarla, hay que tornear cada frase, y denso y profundo. La lectura, que no es menos placer, pero es un placer que corre sobre la superficie, el ojo corre sobre la página, mientras que en la escritura el ojo entra en la página. El placer denso y profundo de la escritura.